En las instalaciones del Centro Cultural Tulefebres Cordero, con presencia de la Gobernación del Estado Mérida, Ministerio de las Comunas y Poder Popular, se entregaron más de 200 certificaciones de actualización de vocerías de Consejos Comunales del Estado. Estamos acá en el Estado Mérida con más de 200 consejos comunales que están recibiendo la certificación de registro de cada uno de sus vocerías. Es importante este evento porque de alguna manera habla y dice de manera concreta de la activación que hay a nivel nacional de nuestros consejos comunales. Se vienen activando los comités de trabajos, venimos activando más de 2.500 consejos comunales en las jornadas de actualización que hemos venido realizando durante todo el país. El presidente Nicolás Maduro anunció la creación del Consejo Presidencial para el Gobierno Comunal. Respecto a ello, no se explica. Se vienen haciendo diversas propuestas. Hay una comisión presidencial para las comunas. Allí vienen participando distintos gentes del gobierno. Ahora se suman las propuestas que se van a estar recogiendo a nivel nacional de cada una de las comunas en todo el país. Ahí se crearán unos mecanismos de mesa de trabajo, de reuniones, encuentros estadales, para empezar a hacer propuestas e ir constituyendo esa comisión o participar en esa comisión presidencial. El fortalecimiento del poder popular continúa avanzando hacia la construcción de una sociedad nueva en socialismo. Sin el poder popular la mesa estaría chueca. Es decir, que el gobierno regional tiene el deber, la obligación y además es nuestra voluntad participar para ayudar y colaborar a que todo esto salga a flote, como viene saliendo por supuesto y como se va a seguir incrementando esa organización en nuestro pueblo. Pues nosotros queremos, como legado de nuestro comandante eterno, cumplir con todo esto que nos dejó para que sea esta transformación. Para que sea la transformación de lo que es un nuevo sistema económico, donde de verdad ahí se implemente o reine lo que es un nuevo sistema económico socialista. Gracias. 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 Gracias.